Hola, ¿qué tal amigos de La Megastar, netamente latina? Les saluda Junior José Jiménez, tu locutor. Queremos hacerle la cordial invitación para que usted nos escuche diariamente a través de www.lamegastar.net. También usted puede seguirnos en la plataforma del Facebook. Ahí estamos como La Megastar. Así que no se lo puede perder. Programación, entretenimiento, buena música a todos los latinos de corazón en Chicago, en Nueva York, en Ecuador entero. Miles de bendiciones. Un abrazo enorme para ustedes.